Las nuevas generaciones van evolucionando en muchos aspectos. Aunque algunas de estas evoluciones no son tan positivas, hay otras acciones que los jóvenes llevan a cabo y que están cambiando el entorno, como es el apoyo a perros y gatos callejeros. En entrevista con Imagen Poblana, la rescatista Marian Belver Ríos señaló al acceso a la información como fundamental para que las nuevas generaciones se interesen en causas a favor de los animales, pues conocen a fondo todo lo que se hace en países de primer mundo para salvaguardar a los llamados callejeritos. Creo que es un poco parte de la evolución humana, el empezar a darnos cuenta, así como la sociedad fue mejorando en el respeto a la mujer, en el respeto a las sociedades marginadas, etc. Obviamente el paso siguiente era empezar a darnos cuenta de los animales. También ha ayudado mucho la investigación, o sea, porque los médicos veterinarios investigadores que nos han podido dar toda esa información de que los animales sienten, de cómo está constituido su cerebro, de qué sufren, de qué hacen un apego a la familia. Toda esta información hay, nosotros sabemos que las nuevas generaciones están súper apegadas al celular, ¿no? Y pueden obtener información no solamente de su estado, sino de otra parte del mundo. Y el ver también que en otros países, en países primermundistas, cómo se trata a los animales, la manera con tanto respeto, los impuestos que paga una persona por tener un animal, pero que entonces tienen que tenerlos siempre, obviamente, en condiciones óptimas. Yo creo que toda esta información más la evolución propia de nosotros como seres humanos han hecho que las nuevas generaciones estén más conscientes. Belver Ríos mencionó que esto no se nota en generaciones más adultas debido a los tiempos diferentes en que fueron educados. Ante esto, lo que deben entender estos adultos es que si no quieren ayudar a los animales, entonces tampoco deben maltratarlos, además de que se deben aplicar las leyes contra el malrato animal. Es muy complicado cuando hablamos de generaciones, de ese tipo de generaciones, porque ya crear conciencia en ese tipo de generaciones es muy complicado. Y nos podríamos ir a todo el tipo de problemas. O sea, explícale a dos personas ya mayores que la mujer tiene derechos, que la mujer no tiene que estar siempre en la cocina, que pueden comer al mismo tiempo. Entonces, ya son mentes muy cerradas. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que trabajar es en que las leyes hagan su trabajo. Si ellos, si las leyes hicieran su trabajo y de verdad castigaran el maltrato animal como está estipulado en nuestras leyes y sobre todo en nuestro estado, que tenemos nuestra ley de protección animal. La animalista poblana agregó que las nuevas generaciones también deben aprender a llevar a cabo de manera correcta una labor a favor de los callejeritos, pues no solo rescatar a perros y gatos, sino hacer todo un proceso para que lleguen a un hogar o en su caso se trabaje para evitar sobrepoblación. El proteger a los animales y rescatarlos es hacerlo de manera correcta. No es solamente lo agarro y lo llevo y quizá diseminen enfermedades en otro lado y no lo esterilizo y quizá ya lo pierden, no me fijo a quién lo doy. No, sino hacerlo de manera consciente, con conciencia y con conocimiento. En base a esto nosotros podemos ayudar a los animales de verdad. Y como dices tú, hay muchos perros o gatos que se llaman ferales. ¿Por qué se llaman ferales? Porque nunca tuvieron contacto con el ser humano desde que nacieron, que es muy difícil rehabilitar. Y quizá económicamente nosotros como protectores que no recibimos apoyo de ningún lado, pues nos costaría ayudar a uno para rehabilitarlo y encontrarle un hogar con lo que podríamos esterilizar a 10, 15 o más y con eso reducir la sobrepoblación. Marian invitó a todos los jóvenes que estén iniciando en este tipo de actos altruistas a no desanimarse, pues siempre habrá críticas en su contra, pero también tendrán la satisfacción personal de haber hecho un cambio en la vida de un callejerito. Llevar una labor altruista, sea cual sea, siempre va a ser pesado, siempre va a tener sus sabores medio extraños, sin embargo la recompensa siempre va a ser enorme porque la única recompensa es para ti. Cuando rescatas un gato no es que lo vayas a ir a ver y se acuerde de ti, muchas veces hasta se esconde y los gatos como son con su carácter, sin embargo tú sabes que gracias a ti ese perro que estaba caminando en periférico y que seguramente iba a terminar atropellado o muerto de inanición o algo peor, bueno, entonces ahora tú sabes que va a tener un hogar digno, que va a tener comida, que va a ser respetado, va a ser amado, entonces yo creo que la recompensa de saber que ponemos un granito para mejorar el mundo es inigualable, que no se desanimen, siempre va a haber gente que esté en contra de los que ayudamos a los animales, ¿por qué no ayudas a los niños? ¿por qué no ayudas a esto? ¿por qué no ayudas al otro? Sin embargo todos tenemos una razón para haber nacido y si la tienes, pues síguela, o sea, no permitas que ningún comentario te desanime. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.